Música 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 No me metas contigo, soy abriendo camina. Tengo la protección de mi gente, esos sí que son divinos. No me metas contigo, soy abriendo camina. No me metas en la mar de vuelta, porque siempre es remolido. No me metas contigo, soy abriendo camina. No me metas en la mar de vuelta, porque siempre es remolido. No me metas contigo, soy abriendo camina. Oye, como decía la vieja leyenda, anda y sigue tu camino.